Todo preparado, el rojo se apagó, largaron, Okulovic adelante, Chapur que se guarda en el segundo lugar Y ojo con Luque que pisó ya la parte sucia, el Toyota que amanece ya en la segunda ubicación Lo fue a buscar a Chapur y va el Oriental, Mauricio Lambiri, nuevo segundo Y ahora el Honda, el Honda adelante pero un Toyota aparece en el segundo lugar Y ya comienza a buscar la maniobra defensiva de Carlos Okulovic Chapur que queda tercero, curva número 2, va por afuera Lambiris El saltito ahora se guarda, ojo que lo buscan a Pipkin y Pernia que quiere avanzar El campeón de la categoría, Pernia que intenta con el Bahiense, el saltito en el sector número 2 también Y Chapur que resiste para mantenerse segundo, Pernia que lo intentó con Pipkin, no le dio Pernia hasta quinto Y así recuperaba la segunda ubicación Chapur Excelente el cambio de tránsito Pernia por afuera, Moriartis ahora escapado de esa pelea, de esa batalla Lo dejaron a Cragur y se tocan, se tocan Pernia que trataba de avanzar y ahora Ahora aflojó y ojo con Moriartis, lo decíamos, Moriartis que rápidamente por esta pelea Se queda Pipkin, se va quedando Pipkin, se va quedando el Bahiense Y ahora lo vemos desde afuera, el saltito de Pipkin Se va para afuera Se juntaron los Citroën, ahí está Pipkin, ahí está a un costado No va más para el Bahiense Los problemas para estos dos y Domenech, Domenech Condipalma, Condipalma, se rozaron, se tocaron Chamba, chamba, chamba Y también aparecía Santero Acá los tres que iban a doblar Bodrato es el otro Se hicieron Sanguchito a Bodrato Y los de afuera, la de siempre, ¿no? Se cierran un poquito Y terminan Los tres perdiendo y mucho Bueno, ahí estaba la reiteración Bóxese, ahora otro Citroën, el del Tato Ocio Afuera, un Seat Bandera negra, auto número 20, el de Pipkin Bueno, a ver Se neutraliza la carrera Ahí están, en la recta, a la par A la par, Pernia Buscándolo a Lambiri Lambiri que queda por afuera Y gana ese lugar de onel Pernia Y atención, se quiere meter Moriarty, toque, toque, toque Cruzado, cruzado, cruzado Cruzado, Mauricio Lambiri Lo perdona Moriarty Se tuvo que parar arriba del freno No le gustó nada Y va por afuera Moriarty Y intenta ahora también el Toyota Especini, el que aprovechó el Puntano con el Toyota Perdió Y urdió su compañero La Miris Y el saludo para Moriarty Fue enredado el relanzamiento de estos tres Y Moriarty que sigue perdiendo Vamos a ver de nuevo La reiteración esa Mientras tanto, Chapur Quiere la victoria Y va Chapur Y ojo porque se viene Pernia Se calienta la carrera Y mirenlo también a Di Palma Di Palma avanzando Y mucho Y quiere Pernia Se quiso meter el de Tandil El campeón Va, va, perdió la punta Okulovic Y Okulovic va para afuera Y Chapur Ese nuevo líder Se va a meter Pernia Se tocaron los tres En la entrada a la recta Tremendo Tremendo Y va por afuera Okulovic Va Pernia Va Pernia No es mía Dice dale, dale, dale Dale que se la ganamos Okulovic queda por afuera Tremendo Y la curva número uno Que viene para Chapur Pernia Okulovic que no la quiere perder Va por afuera El misionero Chapa, chapa Se rozaron Se tocaron Okulovic Pernia Y Chapur dice ¿Por dónde voy? Voy por acá, voy por allá Se me van a meter por un lado Y por el otro Viene el frenaje de la curva 2 Querían automovilismo del bueno Aquí tenemos turismo nacional Campo la monta de la carrera Se le puso algo de costado Pernia Va por afuera Por afuera Julioovic Chapa Cuando aquí viene Domenech Y luego Ursera Y Santero Que va avanzando también Santero se quiere meter En la pelea de los 10 Y va y va Los guapos con Sístola Lo puso de costado Sístola por afuera Y sin Abdala Y Di Palma Que va Oh y Luque Luque Ya vamos a confirmar Con quién Se enganchó Cerca de Chiriano Y de la Raui En aquel momento Bueno Y me parece que No, era el de las parejas También el que venía Algo lento Oh y Pernia Domenech Domenech Y en la recta Aparecen los tres Fíjense que cerquita En una baldosa Primero, segundo Y tercero En una baldosa Aparece Empecini Moriarty Y cambia Cambia, 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 cambia Cambia el primer lugar Se quiere meter también Okulovic Va el misionero Cambia el primero Y cambia el segundo Y Pernia Pernia Comienza a dominar Queda por afuera Se aplauden Chapur y Okulovic 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 Ahora el segundo Otro cambio de liria Fíjense estos cuatro Como están luchando Pero va Chapur con Okulovic Para recuperar Alguna posición Pernia se escapa Si estos se siguen peleando ¿Por qué se escapa? Se aplaudieron No le afloja Okulovic Una carrera tremenda Y va otra vez Chapur Chapur, Chapur, Chapur Queda herido Okulovic Chapur nuevamente segundo No le afloja Carlitos Okulovic El misionero Quedaron las marcas Del Chapar Chapar De un lado y del otro Y Chapur ahora Otra vez segundo No le gustó nada Okulovic Mientras no se resuelva Este pleito Pernia se escapa Mientras no se pongan De acuerdo Pernia Se aleja Y miralo Adi Palma Jocito Di Palma Es el nuevo cuarto De la carrera Quiere otro podio El arrecifeño Tremenda la carrera De Jocito Di Palma Estira, estira, estira Moriarty Pasado Moriarty En la pelea con Pessini Pessini que se quiere recuperar Con el Leona Acá Uno de los tantos toques ¿No? Las marcas del Chapar Chapa No, no Pero me parece que hay Otro problema En el auto de Chapur Herido, eh Herido bien Esto lo puede aprovechar De Palma Oculovic Necesita la superación Inmediata Va, eh Neumático Ahí está Ahora viene de abajo Este es otra cosa Es otro problema Como decíamos Ahí está Herido Y cada vez más herido Facundo Chapur Maneja el campeón El líder De una hernia Hasta la diferencia Sabe que viene herido Chapur Una seña clara De la bronca De Okulovic Complicado Y un Facundo Chapur Que sabe que va sumando Buenos puntos El subcampeón A pesar de venir herido Esta es la imagen Esta es la foto Perni ha escapado Dubla hacia la izquierda Chapur Herido es el segundo Oculovic Oculovic Que aparece tercero Y Moriarty Que quiere el cuarto zar Que tiene Cosito de Palma Haciendo una gran final El arrecifeño Se mete por última vez En la larga recta La sufre Rolo Perni ha que busca Su victoria Número 15 Igualándolo a Moriarty Cuando Oculovic pudo Oculovic Nuevo segundo Ahí está el visionero Llega con lo justo Chapur Se le desacomodó Perni ha que viene Para ganar Va a ganar El tanito Ganó Oculovic Segundo Se queda Chapur Se queda Chapur Va a marcha lenta 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 Muy lenta Recibe la bandera En cuadros Increíble Increíble Y Di Palma Que venía de hacer podio Y bueno Ya que está Acá también su Marcha lenta Termina noveno Facundo Chapur Y claro No la puede creer No la puede creer Metroceta Entrega el segundo Segundo lugar Lo aplaude el público Igualmente También llegó con lo justo Santero Fíjense Santero también caminando Fíjense Sobre el final Moriarty Que busca el hueco Moriarty Lo pasa Cosito Pero después Di Palma Recupera Cuando vemos La trompa Del auto Oculobio Tremendo Cuando de esta manera Vemos como Chapur Ya no tenía Más velocidad Le faltaban Dos curvas Esta frenada Y después acelerar Hacia la línea de meta Bueno Y Moriarty Con Di Palma A ver como fue Ah Y ahí fue otro toque Epa Fueron y vinieron Con los toques Chapur perdiendo Y ahí está Ya totalmente De costado Y después Lo que decíamos Moriarty Con Di Palma Sospechábamos Que Moriarty Antes de la larga recta Le había devuelto La posición A Di Palma Nada de eso Ocurrió Y con eso Quedó demostrado Que Moriarty ¡Gracias!